Historia 1. Mamá, ¿por qué tenemos que prepararnos? Porque, bebé, vas a conocer a tu padrastro. Pero. Pero nada, sé que tu papá se fue hace un mes, pero vamos, tu padrastro me hace feliz. Vale, solo si tú eres feliz. Suena el timbre. Iré a abrir la puerta, por favor, agradable. No te preocupes, lo haré. Hola, bebé. Hola, amor. Hola, soy Abba. Hola, soy Noa. Ella es linda. Vale, Abba, ve a enseñarle a Noa su habitación. Ok. Vamos, Noa. Oye, ¿pueden pasar algunos de mis amigos? Yo, emén, claro. Supongo. Diez minutos después. Oh, mis amigos están aquí. Hola, amigo. ¿Qué pasa? Mi amigo. ¿Quién es esta chica caliente? Yo, emén. Amigo, esa es mi hermanastra. Oh, lo siento, soy Ezequiel. Yo soy Alexander, pero llámame Alex. ¿Alguien quiere algo de beber? Sí, tráeme un Dr. Pepper. Sí, claro. ¿Puedo tomar un vaso de limonada, por favor? Sí, yo también quiero un vaso de limonada. Vale. Te traeré agua. ¿Tu hermanastra es soltera? No lo sé, ¿por qué? Sí, está muy caliente. Chicos, parad. Si ella es soltera, déjala ser. Y si ella está saliendo con alguien, déjala ser. Hola, chicos. He vuelto. ¿De qué estáis hablando? De nada. Oye, Abba, ¿estás soltera? No, y yo iba a preguntar si mi novio puede venir. Sí, quiero conocerlo. Ella tiene novio. Le enviaré un mensaje de texto. Cinco minutos después. Él está aquí. Hola, chicos. Soy Jacob. Hola, soy Alex. UM, soy Ezequiel. ¿Quieren ver una película? Sí, claro. Voy a buscar aperitivos. Oye, ¿puedes traer M&M? Claro. Voy a ir a buscar eso. ¿Alguien quiere ir a la tienda conmigo? Claro, iré. Vale. Adiós, chicos. Así que, ¿cuánto tiempo lleváis saliendo? ¿Por qué? Hemos estado saliendo durante un año. Oye, ¿puedes traerme un refresco? Claro. Entonces, ¿cómo estás? Estoy bien, se acerca. UM, ¿qué estás haciendo? Nada intenta besar. ¿Bofetadas qué? Jacob. ¿Qué pasa, nena? Trató de besarme. Fuera de aquí, Ezequiel. ¿Por qué, amigo? Solo vete. Uf, lo que sea. Pronto serás mío. Oye, chicos, ¿a dónde fue Ezequiel? Se fue. Espera, ¿por qué? Trató de besar a Abba. Oh. Lo siento mucho, Abba. Hablaré con él. Dios. Oye. No te acerques a mí. ¿Cuál es tu problema? Tú lo eres. ¿Por qué intentaste besar a mi hermanastra? Así que, ¿por qué te importa? Porque ahora ella es como mi familia. Así que, ya no podemos ser amigos. ¿Qué, mi amigo? Adiós y no intentes contactarme. Oye, Abba, ¿estás bien? Sí, supongo. Oye, Noah, vamos a mi casa. Ok, adiós, chicos. Adiós. Nena, ¿seguro que estás bien? Comienza a llorar, no. Muchos chicos intentan ligar conmigo y me sentí tan asustado. Probablemente deberías decírselo a tu madre. Ok. Le diré a mi madre cuando llegue a casa a abrazos. Ven una película. Gracias por estar siempre a mi lado. ¿Puedes dejarme, cariño? Sí, vamos besos. Gracias, cariño. Te quiero. Bienvenida, nena. Yo también te quiero besos. Adiós. Adiós. Oye, mamá, tenemos que hablar. Ya, ¿qué pasa, nena? Así que, muchos chicos trataron de coquetear conmigo, pero el que más me molestó fue Noé, ex amigo, trató de besarme. Y necesito un descanso. Oh, lo siento mucho, cariño. Si necesitas algo, por favor, dímelo. Oh, me voy a mi habitación. Ok. Te quiero, nena. Yo también te quiero. Hola, Abba, mi amor. Alto. Sal de mi habitación. Ayúdame. Le pone cinta adhesiva en la boca y la ata. Vamos, te vienes conmigo. La secuestra. Le arranca la cinta de la boca. ¿Por qué haces esto? Porque te amo. Y estás con Jacob. Porque no está loco. Vuelve a ponerle cinta en la boca. Ahora eres mía. Así que, no trates de encontrar una manera de escapar. Murmura usted está loco. ¿Las rasgaduras se quitan la boca? ¿Qué estás diciendo? Ah, y no me llames así. ¿Y mi madre sabe lo que hiciste y una vez que sepa que he desaparecido? Sabrá que fuiste tú. Cállate. Bofetadas y bofetadas en la boca. Oye, nena, te hice. Nena. Suelta el plato. Llama a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija ha sido secuestrada. Está bien. ¿Sospechas que alguien podría haberlo hecho? Sí, el viejo amigo de mi hijastro intentó ligar conmigo, hija, y se volvió loco. Está bien. Puedo decir dónde están, porque todos los secuestros suceden allí. Voy contigo porque esa es mi hija. Vale, pero ¿tienes algo para protegerte? Sí. Tengo spray de pimienta y un cuchillo peine. Ok. Te recogeré y nos iremos. Ok, pero apúrate. La recoge y va al lugar. El novio de Abba llama. ¿Hola? Hola, Jacob, cariño. ¿Sabes dónde está Abba? Ella no contesta su teléfono. Sí. Fue secuestrada por Ezequiel, por favor, la traeré a casa. Pero. Hay una llave debajo de la alfombra, por favor, quédate en mi casa hasta que lleguemos a casa. Está bien, por favor, tráela sana y salva. No te preocupes, bebé, lo haré. Adiós. 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 Bofetada, cállate. Hay alguien aquí. Murmuras intenta gritar. Bofetada, he dicho que te calles. Ahora eres mío. Cállate. Trata de gritar. Manos arriba. Guau, ¿qué está pasando? Usted está bajo arresto por secuestro. Nena, ¿se quita la cinta y se desata estas bien, bebé? Por supuesto, gracias por salvarme abrazos. Oficial, ¿puedes dejarnos? Por supuesto, y este tipo se va por un largo tiempo. Vamos, ella es mi novia, ¿verdad, pastelito? Deja de llamarme así, te odio, me secuestraste. Uf, me vengaré. Basta. Fue condenado a 15 años de cárcel. Espera, ¿qué? No necesito estar en la cárcel tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Uf, cállate. Vengan aquí. Los llevaré a casa ahora. Gracias, oficial. Sí, muchas gracias. Chicas, por fin han vuelto. Está bien. Siento mucho lo de Ezequiel. No sé qué le pasó. Está bien, al menos no me lastimé ni nada. Nena, estoy tan feliz de que estés bien, besos. ¿Cómo es que estás bien? Por supuesto, estoy bien, estoy feliz. Los niños están felices. Oigan, ¿quieren salir a comer? Claro. Sí. Por supuesto, me encantaría. Sí, será divertido y nos ayudará a despejarnos. Van a comer y Noah conoce a una linda chica y empiezan a salir. Al día siguiente, todos van a un lugar romántico. Nena, te amo con todo mi corazón. Entonces, se arrodilla y saca un anillo. Oh, Dios mío. Así que, ¿me harás el hombre más feliz y te casarás conmigo? Por supuesto. Historia 2 Hola, papad, ¿puedo salir con mi novio? Lo siento, nena. Viene tu nueva madrastra. Oh, está bien. ¿A qué hora? No estoy exactamente seguro. Deben ser ellos. Voy a ir. Ellos. Oye, mi amor de mi vida. Hola, nena. Y tú debes ser Emily. Sí, soy bienvenida. Uf. Lo que sea, papá, encontré este nuevo bolso de Gucci en línea. ¿Puedo comprarlo? Tal vez, más tarde. Jai, consíguele ese bolso. Es tu hija. Él no es su verdadero padre y no lo escuchaste. Él dijo, tal vez más tarde. Cállate, mocosa. Tal vez más tarde. Uf. De todos modos, papá, ¿puede venir mi novio? Claro, cariño. ¿Novio? ¿Tienes novio? Sí. Está bueno. Eso no es asunto tuyo. Hola, nena. Hola, mi amor. ¿Quiénes son ellas? Mi nueva madrastra y hermanastra. Encantado de conocerte. Soy Luke, el novio de Emily. Uf, lo que sea, se pone celoso. Señor Jai. Puedes llamarme ya o papá, lo que quieras. ¿Va todo bien? Sí. Me preguntaba si algunos amigos podrían venir. Claro que pueden. ¿Los amigos son chicos? Sí, y una chica. ¿Por qué? Oh, nada, solo me preguntaba. Vale, podemos ir a tu habitación, nena. Susurro, sí, podemos. ¿Qué? ¿Dijiste? Nada. Sí, lo dijiste. Me duele. ¿Cómo te atreves a hablarle a mi princesa con esa actitud? Acabo de hacerlo. Nena, no te preocupes. Eres mi única para siempre. Bla, 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 lo que sea, corre a la habitación. Mira lo que le hiciste a mi princesita. No me importa. Vamos, nena, nos iremos. Será mejor que te vayas. Bebé. No deberías hablarles así. Lo que sea. Eso está mal. Eso debe ser tus amigos. Iré a buscarlos. Tu hermano. ¿Qué pasa? ¿Para qué estamos aquí? Solo para pasar el rato, ya sabes. Muy bien. ¿Podemos ir a tu habitación? Por supuesto. Camina hacia la habitación. Ve a Samenta. Samenta, ¿qué estás haciendo en mi habitación? Mamá dijo que estará la habitación más grande. Así que, ¿estás ahora a mi habitación? No. No es tu habitación. Ve, chicos. Puedes salir, por favor. Salí corriendo a maquillarse. Lo siento mucho. No pasa nada. No es tu culpa. ¿Quién era? Su nueva hermanastra. Es muy mimada. Oh, está bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Tal vez podamos jugar un juego o algo así. Claro. ¿Qué juego? ¿Verdad o reto? Claro. ¿Por qué no? Empezaré con Sasha, ¿verdad o reto? Reto. Te reto a ganar un juego de Fortnite. Ni siquiera sé cómo jugar Fortnite. Te enseñaré. ¿Cómo? Este es el botón de salto. Este es el botón de caminar. Este es el botón de disparar. ¿Jacob? Sí. ¿Ganamos? Sí. Muy bien, Jamie. Sí. ¿Verdad o reto? Reto. Te reto a que te acerques a Jay y le preguntes, ¿le estás ocultando algo a Emily? Sí, Emily está bien. ¿Con eso? Claro. Es Emily, ¿eso está bien? Sí. Está bien. Oye, señor Jai, tengo una pregunta para usted. Adelante. ¿Le estás ocultando algo a Emily? Sí, no. Quiero decir no. Vamos, hombre. Te escuché. Vale, vale. Sí. ¿Qué pasa? Lo siento, mi amigo. No puedo decírtelo. Vamos, hombre, dime. No sé si estoy listo para decirle a nadie todavía. Probablemente arruiné la relación entre Emily y yo. ¿Es realmente tan importante? Sé que Emily está teniendo mucho estrés con la escuela y cosas así. Y no quiero hacérselo más difícil a Harry. No creo que sea el momento adecuado para que se entere. Ella aún no se entera. Solo somos tú y yo. Ok, entonces. U.M. Así que básicamente. U. Vamos, hombre, puedes confiar en mí. Ok. Así que en realidad. No soy el verdadero padre de Emily. Así que. Emily es adoptada, ¿eh? U.M. Grita Emily, ¿eres adoptada? No. ¿Qué ha dicho? No lo sé, pero ¿por qué tarda tanto? No lo sé. Tendré un cheque RQ. Iré contigo. Mira, Emilio. Lamento mucho que tuvieras que escuchar eso. ¿Qué? O.M., ¿no has oído? Samenta, los gritos. No, ¿por qué? ¿Eres adoptada? ¿Qué? Emily es adoptada. U.P.A. ¿Es eso cierto? Am. Verás, cuando eras un bebé. Verás, cuando eras niño, tu madre y yo éramos las mejores amigas. Hicimos casi todo juntas, pero su marido falleció y ella se convirtió en madre soltera. Después de que naciste, tu mamá comenzó a sentirse enferma. Fue a visitar a un médico y se enteró que tenía cáncer. Oh. Me preguntó una cosa antes de morir. ¿Y qué fue? Me preguntó, ¿podrías cuidar de Emily cuando yo no esté? Y le dije que sí. Cuando estuviera seis meses. Ella había fallecido. Yo estaba absolutamente destrozado y empecé a cuidar de ti. Fue difícil desde que era un padre soltero. Guau. Hasta el día de hoy, todavía estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacerte feliz. Estoy seguro de que tu madre está orgullosa de ti. Ella también escribió una carta antes de que ella tenía profunda dijo que cuando se vende lo suficiente, que la leyera. ¿Puedo leerla? Por supuesto, nena, déjame cogerla. Aquí. Hola, Emily. Soy tu madre. Supongo que mi pequeña ha crecido. Solo quiero que sepas que estoy contigo y que te observo desde el cielo. Estoy tan orgullosa de ti. Entiendo que esto es difícil para ti. Pero por favor no te enojes porque ya se hizo su mejor esfuerzo para hacerme sentir orgullosa. Y absolutamente me hizo sentir orgullosa. Hazle saber eso, por favor. Mi nombre es Lila. Lila Josephs. Si quieres más información, búscame en Google. Te quiero. Y yo amo a Jay. Nos vemos en cualquier momento, lo haré on. Adiós. Lo siento. Siento mucho oír eso. Guau, papá. Debes haber pasado por mucho. Sí, por favor, perdóname. Por supuesto. Te quiero. Adiós, papá. Me voy a la escuela. Adiós, mi hija. Ten cuidado. Fin. Fin. Gracias.